Hace más de 50 años, la fábrica Texoro, conocida como Saquenaf, en Bayamo, fue concebida para producir más de 30 millones de sacos de yute. A lo largo de los años, sus propósitos fueron redimensionados y hoy ha diversificado su misión. Para el año 2020 está en proyecto un millón de sacos para esta exportación acompañante. En la frazada de pisos tenemos 2,5 millones de unidades para la exportación. Contratos con Tabacuba y otros destinos para la exportación asume este año la entidad granmense con cerca de 300 obreros que no dejan caer la añeja maquinaria. Nuestra tecnología es una tecnología estancada en el tiempo, pero actualizada para el tipo de tecnología en el mundo, aunque tiene 52 años. Y hoy, en calidad, podemos desplazar a cualquier productor en el mundo y por la cercanía en el área también del Caribe, es una fortaleza también ponerla en el momento oportuno a estos destinos. Los propios fabricantes de la tecnología han quedado asombrados por su estado de conservación. Recibimos a finales del 99, principios del 2000, el fabricante de esta tecnología y se quedó muy motivado con el mantenimiento, la calidad y la calidad del acero que se produce hoy en el mundo no es el que tiene esta tecnología. Hoy tenemos equipo aquí que lo único que se le cambia es el rodamiento de una estera, nunca se han roto en 52 años. La capacitación de los jóvenes forma parte de las prioridades de la fábrica. En enero, febrero del próximo año, se nos jubila un grupo importante de tejedores, de hiladores y estamos capacitando esta fuerza y trabajando con los jóvenes, que es la cantera más segura y la reserva inmediata, inmediata que tenemos y contamos. La entidad Granmen se garantizará sus compromisos productivos de sacos de yute a partir de la tela espillera y utilizando materia prima importada de Bangladesh. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.